¿Cómo estás, Sammy? ¿Cómo estás, Julio? Un gusto saludarte. Faltó que vayamos nosotros, ¿no? Aquí. Que no hemos visto una. Así es, mi querido Sammy. Vamos a los deportes en un domingo a todo fútbol y vamos a comenzar con un partido que disfrutamos aquí en la pantalla de Telemundo. En la jornada 18 de la Liga Premiera, el reencuentro del maestro y el pupilo. Frankie Lampert, del Chelsea, y José Mourinho, del Tottenham. Este equipo de los blues liderado por el brasileño William con un golazo a los 12 minutos y uno más de penal. Al combar, se apuntó un nuevo derby londinense en la cancha del Tottenham, el que derrotó por 2 a 0 para poner fin a la mala racha en la Premier League y cortar de paso el buen arranque de José Mourinho como técnico de los Spurs que había regresado a los puestos europeos. Desde la llegada del técnico portugués en lugar de Mauricio Pochettino, Tottenham había ganado cuatro de los últimos cinco partidos. Chelsea sumó 32 puntos y está cuarto a seis puntos del Manchester City. En el Benito Villamarín, el Real Betis Balompié recibió al Atlético de Madrid con los mexicanos Héctor Herrera y Andrés Guardado de titulares. El argentino Angelito Correa anotó el 1 a 0 el minuto de haber ingresado por Lemar y Álvaro Morata anotaron para los colchoneros. Bartra descontó sobre el final para el equipo verde y blanco. El mexicano Diego Lainez reemplazó a Guardado sobre los 70 minutos de partido. El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone marcha cuarto a dos puntos del Sevilla. En España también, Real Madrid no pudo pasar del empate a cero contra el Athletic Club de Bilbao en el Bernabéu a pesar de haber disparado hasta en ocho ocasiones a la portería en un resultado que deja el equipo de Zidane segundos a dos puntos por debajo del líder navideño que es el FC Barcelona. Los merengues dominaron desde el primer minuto pero volvieron los fantasmas del pasado de cara a la portería y erraron los goles que tenían que anotar. Y terminamos en México donde se confirmó que Chuy Corona continuará como portero de Cruz Azula. Oficializarse hoy la extensión de su contrato con la institución cementera hasta el 2021. Corona, que culminaba contrato el próximo verano, había generado incertidumbre por la llegada del joven portero Sebastián Jurado procedente de Veracruz. De esta forma, el arco de la máquina va a estar muy bien reforzado. Lo ampliamos esta noche junto a Miguel Gurbets en la edición dominical de Titulares y Más. Fin de semana, Julio. Ahí los vamos a ver. Muchas gracias. Bueno, feliz Navidad, propósito. Igualmente, feliz Navidad. Cámara de Representantes llevó a cabo sus últimas votaciones antes de Navidad y eso significa que no pasarán los artículos de impeachment al Senado, sino hasta el año... Gracias.